Ey, cabrones, suena de music Once again, gang, 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 gang I'm a luma, baby, baby Uy, casi, casi, yeah Estrello la mionca Me distraje viendo las foticos de tu pose, yeah Me gusta como ronca Ropa de diseñador, toda exclusiva Que chimba las notas de vos cuando dices ¿Qué más, baby? ¿Qué más, baby? Me gusta como a comarnos, amor Que esto es hasta el amanecer Una vuelta con la ciudad Pero sabe que termina en el bar Una migástica oficial Pero sabe que la roba, yeah Mi cuerpo es trabajado Pero se puso teta Y tiene el vicio de parcharse en sabaneta Tenía un capo Pero se aburrió muy rápido Le secuestró la camioneta Solo quiere estar soltera Perreando y facturando No somos músculos pero estamos vacilando Tú bebiendo, yo quemando Yo acostado, tú brincando Ninguno la parte como yo Por eso está llamando Que no suba la nota Cuando te sientas loca Te va a quitar la ropa Pa' hacértelo en la troca Yo sé que a ti te gusta Y a mí, ¿qué me provoca? Y si estoy en la boca Pa' ver el efecto Y lo hacemos en la troca Amanecemos en la troca Nos rociamos en la troca Donde sea entramos en troca Baby, tú me tienes loco Loco, yo te tengo loca Y a las 4.30 con Maluma Soy hundí en la troca Que chimba esas notas de vos Cuando dices que más bebé Que vamos a comarnos Porque esto es hasta el amanecer Una vuelta por la ciudad Pero sabes que termina en el bar Amiguitica oficial Pero sabes que la rompa Dirty boy Hoy salgo de la casa aceitada De camino con el chile fake down Con la capa, ¿por qué no acostumbrado? Paparazzi, los flashes Me estoy en el encendado Me metí una pila, dale, mami, vacila Que chimba el mezcal, pa' el carajo, el tequila Si vamos a quemar, que sea de la más fina Y si esto el fin termina, que sea en tu barriga O perdones, si esta noche se nos acaban los condones Totalmente tomamos malas decisiones Si tenemos hijos a mí sin cojones No, mentira, mentira, mi amor, mentira Que chimba las notas de vos cuando dices Que más bebé Que más bebé Que vamos a tomarnos Porque esto es hasta el amanecer Una vuelta por la ciudad Pero sabes que termina en el bar Una amiguitica oficial Pero sabes que la rompa Diario Hey, 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 hey 420 malos, ay, dios santo amor De su bar, alicártelo Dios santo, mojar un rosa en la troca Le va a quitar el chaufi El calipo me hallo y me hallo a Cali, yeah Vamos a morir El calipo me hallo y me hallo a Cali El calipo me hallo a Cali Y la calipo me hallo a Cali